Top Expansión ¿Quién es Altagracia Gómez, la nueva coordinadora del Consejo Asesor Empresarial de Claudia Sheinbaum? Finanzas personales ¿Sabes qué proveedor de telefonía te da más por una recarga de 200 pesos según Profeco? Te contamos. Yo soy Mike Santaolalla y sean ustedes bienvenidos a este Top Expansión. Top Expansión Altagracia Gómez Sierra será la pieza clave que articule al gobierno federal con el sector privado en el próximo sexenio, ya que Claudia Sheinbaum la ha nombrado coordinadora de su Consejo Asesor Empresarial. La propuesta de la virtual presidenta electa es similar al Consejo Asesor Empresarial que creó el presidente Andrés Manuel López Obrador y que estuvo encabezado por el empresario Alfonso Romo. En este caso, Sheinbaum explicó que se trata de un Consejo de Empresarios que estará en coordinación con la Secretaría de Economía, cuyo titular será Marcelo Ebrard, y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a cargo de Rogelio Ramírez de la O. Altagracia Gómez, de 32 años, es originaria de Jalisco, cuenta con una vasta trayectoria en el ámbito empresarial y es una de las mujeres más reconocidas en México. Se ha hecho de un lugar importante dentro del círculo cercano de la próxima presidenta de México, ya que durante la campaña presidencial fue su asesora económica. Para la próxima administración, su labor se centrará en el desarrollo regional y la relocalización o nearshoring. En este tema, para ella es de suma importancia una planeación de desarrollo regional con la que se logre incluir al sur sureste del país. Altagracia Gómez es abogada por la Escuela Libre de Derecho, donde obtuvo tres menciones honoríficas. Cuenta también con cursos de finanzas y negociación de la Escuela de Negocios de Harvard y de la Real Academia de Oxford. Es presidenta de Grupo Empresarial PO, el cual agrupa MinSA, la segunda empresa productora de maíz a escala mundial, DINA, que es fabricante de autobuses y camiones, ALMER, de Logística, Almacenaje, Financiamiento y Distribución de Productos, y Mercader Financial, centrada en créditos para empresas y personas físicas con actividad empresarial. Es parte de la tercera generación del grupo empresarial familiar, en el cual comenzó a involucrarse a corta edad. La empresaria se ha desempeñado como miembro independiente de algunos consejos asesores, como es el caso de los bancos de desarrollo del gobierno, entre ellos NAFIN y Bancomext. También es miembro asesor nacional del Consejo Coordinador Empresarial de Mujeres, de Citibank Latinoamérica y de Grupo Salinas Pliego. Desde el sector empresarial se considera a Gómez Sierra como una mujer que trae consigo una visión fresca y comprometida, misma que esperan se traduzca en iniciativas efectivas para el desarrollo económico de México. Top Expansión La Procuraduría Federal del Consumidor realizó un análisis comparativo de los planes de recarga de 200 pesos con varios operadores de telefonía móvil y no todos te dan los mismos beneficios. Esta evaluación se basa en las ventajas ofrecidas en términos de minutos, mensajes de texto, datos y acceso a redes sociales. De acuerdo con la revista del Consumidor de julio del 2024, los tres proveedores de telefonía móvil que ofrecen más beneficios por una recarga de 200 pesos son los siguientes. 1. Telemóvil Con 44.700 minutos, 3.000 mensajes de texto, 40 GB en datos, una vigencia de 30 días y redes sociales ilimitadas para WhatsApp, Facebook, Instagram, Facebook Messenger, X, Snapchat y Telegram. 2. Vasanta Que ofrece 45.450 minutos, 3.500 mensajes de texto, 15 GB de datos, más 30 para redes sociales, una vigencia de 30 días y redes sociales ilimitadas. Y 3. Rincel Con 2.250 minutos, 1.500 mensajes de texto, 15 GB en datos, una vigencia de 30 días y redes sociales ilimitadas para WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Instagram, Snapchat y X. Y en comparación con los principales proveedores por esta misma cantidad de 200 pesos, Movistar y Telcel ofrecen únicamente 3 GB y Unifon 10.5. Para conocer todas las ofertas de los prestadores de servicio de telecomunicaciones y elegir la opción que más te convenga, puedes acceder al comparador de servicios en la página del Instituto Federal de Telecomunicaciones en comprador.ift.org.mx. Top Expansión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!